¡Octomódulo a Shellington! ¿Cómo va la observación de anguilas? Bueno, un poco difícil, Capitán. Estas anguilas jardineras son muy tímidas. No dejan de esconderse en la arena. ¡Qué bueno que tengo toda la noche! ¿Seguro que estarás bien pasando la noche ahí en la nave E? Por supuesto. Tengo bastantes bizcochos de algas y sándwiches hasta la mañana. Bien. Buena suerte, Shellington. Hablaremos en la mañana. ¡Octomódulo fuera! Capitán, ¿seguro que él estará bien solo ahí afuera? Estará a salvo dentro de la nave y parece que será una noche bastante tranquila. No hay nada ahí afuera excepto una pequeña medusa. ¿Qué podría salir mal? Apaguemos el octomódulo. ¡Wow! ¡Ah! Capitán, ¿acaso estoy imaginando cosas? ¡Mira todas esas medusas! ¡Shellington está allá afuera! ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! ¡Buenos días, Octonautas! De seguro notaron que algo extraño sucede allá afuera. Profesor, ¿qué está pasando afuera? Al parecer, anoche hubo una explosión de medusas, Pepe. ¿Explosión de medusas? Cuando la medusa encuentra un lugar que le gusta, con mucha comida y nadie cerca que pueda atacarla, muchas medusas llegan a ese lugar al mismo tiempo. A eso se llama explosión. Capitán Polara Shellington, será mejor que regreses con la nave E al octomódulo. Estarás más seguro. Bueno, iría de regreso, pero me... Quedé dormido con las luces prendidas. Y la batería de la nave está casi muerta. ¿Lo ven? ¿Por qué no nadas de regreso? Eso no sería muy buena idea, Quasi. Estas son ortigas de mar. Sus tentáculos te pican si los tocas. No te muevas de ahí, Shellington. Iremos por ti. Quasi, Pepe, a la nave A. Nunca había visto algo como esto. Quasi, activa el limpia parabrisas. Sí, Capitán. Iremos lentamente. No quiero lastimar a ninguna de estas medusas. Es muy difícil avanzar. Están tapando las entradas, Capitán. Bien, habrá que regresar al octomódulo a hacer un nuevo plan. Activen sus cascos, amigos. Prepárense para la eyección. Habrá que nadar hacia el octomódulo. ¡Yau! Cuidado con los tentáculos. ¡Vamos! ¡No, tú no! ¡Au! Es una picadura de medusa ortiga de mar. ¿Cómo se siente? Me arde. Descuide, Capitán. Tengo justo lo necesario. Gracias, Víctor. Sabía que tendrías. Este es el mejor tratamiento para una picadura de medusa. Creo que huele a vinagre. Es vinagre. Ayudará para el ardor. ¡Au! ¿Cómo lo siente ahora? Se siente... mejor. ¡Ahora huele peor! Gracias, Pepe. Ahora debo regresar para rescatar a Shellington. ¡Au! Capitán, tendrá que quedarse aquí y reposar hasta que su pata sane completamente. No te preocupes. Nosotros rescataremos a Shellington. ¿Nosotros? Pero antes, ¡nos prepararemos! Pepe, andando. Seguro que esto es una buena idea. Relájate, Pepe. Estos trajes nos protegerán de las picaduras. Buscaremos a Shellington, le pasamos un traje y luego todos podremos volver a salvo. ¿Lo ves? No sentí nada. ¡Au! Pepe, ¿cómo va todo allá? Ah, un poco más rocoso de lo esperado. Aquí no se puede ver nada. No te preocupes. Dashi los guiará hacia Shellington. Solo sigan avanzando hasta que lleguen al lecho marino arenoso. Gracias, Dashi. ¿Cómo sigue todo por allá, Shellington? Capitán, comienzo a sentirme un poco encerrado aquí y ya no me quedan bizcochos. Ten calma, Shellington. Cuasi y Pepe van en camino. Siento que hemos caminado por horas. Continúen, chicos. Ya casi llegan. Pero hasta ahora solo hemos visto medusas. Shellington debería estar en el lecho marino arenoso. Justo al fondo del acantilado. ¡Paposo! ¡Ups! Lo siento, chicos. ¡Uy! El lecho marino arenoso. Shellington debe estar cerca. Tiene que estar justo frente a nosotros. Pero no podemos verlo. No te alejes demasiado, Pepe. Tal vez nunca más te encuentre. Es una de las anguilas jardineras de Shellington. Debemos estar cerca. Ahí hay otra. ¡Ahí! Fascinante. Las anguilas jardineras son más rápidas que tú, Cuasi. Shellington, ¿estás bien? Bueno, mi pierna sigue dormida, pero creo que estoy bien. Shellington, tenemos que volver al octomódulo. Ponte esto y nos vamos. Cuasi, Pepe. ¿Cómo va todo por allá? Encontramos a Shellington. Y seguimos algunas anguilas jardineras hasta la quebrada. Pero después... ¡Auxilio, Capitán! Los tentáculos atraparon mi cola. ¡Ayuda! ¡Cuasi! ¡Adelante, Cuasi! No debí dejar que Shellington saliera a estudiar a esas anguilas. ¿Anguilas? ¡Eso es! Si no puedo pasar a través de las medusas, lo haré entonces por debajo de ellas. ¡Igual que las anguilas! Profesor Sabedor, ¿hay alguien que viva en la quebrada rocosa que está abajo del octomódulo? Interesante pregunta. Hasta donde sé, nada vive ahí abajo. Entonces no lastimaré a ninguna criatura. ¿Si cago un túnel? Para nada. Ahí hay solo roca sólida. Pero, ¿qué tienes en tu pata? No te preocupes por mí, profesor. ¡Perita! ¿Capitán? ¡Prepara la nave D! Voy a necesitar potencia excavadora extra. ¡A la orden! ¡Solo un poco más! ¿Una anguila jardinera viviendo en una quebrada? ¡No puede ser! No es una anguila jardinera. Es... ¡El Capitán Polar! ¡Vártense! Me alegra verte, Shellington. Vamos, hay que volver deprisa al octomódulo antes de que el túnel se llene de medusas. Perita, ¡Cierra la octoescotilla! ¡Sí! Veo que su pata ha sanado muy bien, Capitán. ¡Saben! ¿Saben? Las medusas son realmente hermosas. Sí, pero no cuando te enredas con sus tentáculos. ¡Miren el tamaño de esa! Me alegra tenerte de vuelta, Shellington. Oh, gracias, Capitán. ¿Acaso huele a vinagre? No puedo creer que estemos de vuelta en estas aguas heladas Todo es en nombre de la ciencia, Quasi Así es, las criaturas de la zona ártica emiten sonidos fascinantes Y con el micrófono subacuático del octomódulo, los grabaríamos para nuestra colección ¿Qué cosa hace ese sonido? Oh, solo es mi barriga Comí en el almuerzo el pastel de algas de Víctor con demasiada salsa picante Esperen, estoy captando algo más Escuchen Me parece que son morsas La computadora relacionará el sonido con el del animal y veremos si tiene razón, Capitán Sí, son morsas Ahora déjame adivinar el próximo Es un sonido extraño de una criatura extraña Y esta criatura solo podría ser el... ¿Arenque? Sí, arenque Se comunican soplando burbujas de gas por el trasero ¿Por sus traseros? ¿De qué animal viene eso? Suena como una especie de canto de ballena Lo es Ballenas boreales Solo viven aquí en el Ártico, por lo que sus sonidos no se pueden grabar en ningún otro lugar Miren Hola, amigos Hola, somos los Octonautas Un placer conocerlos Es una cabeza enorme, incluso para una ballena La cabeza de la ballena boreal es tan grande como un autobús No pretendemos presumir ahora, pero las ballenas boreales tenemos las cabezas más fuertes y duras del Ártico ¿Qué tan dura? Lo suficiente como para romper casi cualquier cosa ¡Yau! Y también hacemos sonidos bastante geniales Escucha, ¿listos, chicos? Es una excelente grabación de ellas Las ballenas boreales cantan todo el tiempo Mientras viajan, juegan, incluso al comer Así es como se comunican entre ellas Siempre es bueno hacer nuevos amigos aquí en la cordillera del Ártico Pero ahora tenemos que partir ¡Es hora de alimentarse! ¡Vamos a comer, amigos! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Yar? ¿Qué es eso? ¿Más ballenas? Ese sonido me parece familiar Son arvales, capitán Suena como una llamada de ayuda ¿Lo es? No hay un momento que perder ¡Coasi, Pepe, a la bahía de lanzamiento! Viene del interior de ese túnel de hielo Por mis bigotes, capitán ¡Mire! Hubo una avalancha Deben estar en algún lugar detrás de todo ese hielo ¡Hola! ¡Ahí dentro! ¡Narvales! Díganme, ¿están bien? ¡Ayúdanos, por favor! ¡Estamos atrapados aquí! ¡No podemos salir! Yo conozco esa voz ¿Boris? ¡Sí! ¡Eh, Polar! ¿Eres tú? ¡Sí, viejo amigo! ¿Qué pasó? Mis dos amigos y yo nos sumergimos muy profundo Todo estuvo bien, ¿no? Hasta que el hielo se movió y nos atrapó aquí ¡El hielo es demasiado grueso para que un arval lo atraviese! ¡Casi nos quedamos sin aire! ¡Tenemos que sacarlos de ahí ahora! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! ¡Octonautas! ¡Tres narvales están atrapados bajo el hielo y se están quedando sin aire! ¡Medusas saltarinas! Los narvales son ballenas y las ballenas respiran aire Solo pueden permanecer bajo el agua por un tiempo y luego necesitan volver a respirar Tenemos que sacarlos del hielo pero primero démosles un poco de aire ¡Pasaremos un tubo de respiración de inmediato! ¡Octonautas! ¡Hagámoslo! Encontré una abertura para el tubo de respiración ¡Aquí va! Estamos introduciendo un tubo de respiración Boris no tomará mucho tiempo ¡Por favor date prisa viejo amigo! ¡Nos sentimos muy débiles! ¡Sí! ¡Está atrapado en algo! ¡Sí! ¡Se soltó! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Mucho mejor! Ahora que tienen aire para respirar es hora de romper ese hielo Dashi probemos el rompehielos de la nave C Rompehielos activado Ni siquiera una grieta Entonces traigamos el taladro Merita necesitamos la nave D Muy bien capitán los sacaré de ahí más rápido de lo que puede decir un montón de zanahorias crujientes Narvales aléjense lo más que puedan ¡El taladro se atascó! ¡El hielo es demasiado grueso! Será mejor que me vaya tan pronto como todo deje de girar ¡Vamos taladro! ¡Oh no! ¡El tubo de respiración! ¡Es inútil! Estamos de vuelta donde empezamos y pronto necesitaremos aire No vamos a rendirnos Boris Octonautas probamos las naves pero necesitamos algo aún más fuerte para romper este hielo y lo necesitamos ahora ¿Podríamos derretir el hielo con el soplete capitán? Buena idea pero tardaría mucho ¿Qué tal si usamos una cortadora sónica? El hielo es demasiado grueso Tengo un cañón pirata debajo de mi cama pero no tengo balas de cañón ¡Eso es! ¡Las ballenas boreales! ¡Claro! ¡Pueden romper casi cualquier cosa con su cabeza! ¡Bien pensado, Víctor! Solo tenemos que encontrar a nuestras nuevas amigas ballenas boreales ¡Volvamos a llamarlas al octomódulo tocando sus canciones! ¡Prueba más fuerte, Dashi! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Suba, Suba, Suba! ¡Hola a todos! Necesitamos ayuda Tres narvales están atrapados en el hielo y no podemos liberarlos Bueno, las ballenas boreales somos los mejores rompehielos de los Siete Mares ¿No es así, chicos? ¡Sí, es cierto! ¿Están listos para dar un paseo, amigos? Capitán, la ayuda va en camino Gracias, Dashi ¿En cuánto tiempo más? ¡Miren! Boris, Narvales, todos retrocedan ¡Sí, esto es lo que yo llamo ¡Paseo! Capitán Polar Mi querido y viejo amigo Gracias a ti y a tu equipo de octonautas por salvarnos Y ustedes también Nuestros poderosos amigos ballenas Oh, tranquilo, Boris No fue nada Siempre me complace ayudar a un compañero ballena que lo necesite Sí, gracias, ballenas Es increíble lo que pueden hacer cuando unen sus cabezas Especialmente cuando tienes cabezas así de grandes ¿No es así, chicos? ¡Buen viaje! ¡Amigos! ¡Quep, quep, quep! ¡Adiós! 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 Muy bien Di ¡A! ¡Mmm! ¡Ah! Eres un poco tímida No tengas miedo No te lastimaré ¿Capitán? Nos encanta la música de su acordeón, Capitán Polar y realmente ayuda a relajarse para el examen médico Oh, no fue nada Espero que no te hayas resfriado aquí en el Ártico No, no, no Estamos habituados al frío clima del Ártico Oh... Sí Eres una orca muy sana Gracias, Pepe Gracias, Capitán ¡Adiós! ¡Adiós, orcas! ¡Espero verlas pronto! ¡Adiós! ¡Uf! Seis exámenes de garganta tres chequeos de aleta y cola y limpieza de dientes para toda la manada ¡Qué día! Buen trabajo, Pepe pero será mejor volver deprisa Con estos pedazos de hielo moviéndose en todas direcciones podría ser peligroso Es peor de lo que pensé Eso estuvo cerca Capitán Ya lo vi Sujétate, Pepe ¡Sujétate! Pepe ¿Estás bien? Eso creo ¿Y usted? Estoy bien pero no sé si la nave lo esté Tenemos que salir de este iceberg Es inútil Estamos atorados ¿Qué haremos, Capitán? No te preocupes saldremos de aquí Llamemos al octomódulo Profesor sabedor Prepárese porque está frente al ganador del partido de damas de piratas Está acorralado marinero Creo que el ganador soy yo, Quasi ¿Qué pasó aquí? Capitán Polar a Quasi Ven aquí, Quasi Necesitamos tu ayuda Debes activar la octoalerta De inmediato, Capitán Octonautas ¡A la plataforma de lanzamiento! Octonautas La nave E chocó Pepe y yo necesitamos ayuda para volver al octomódulo Y tendremos que hacerlo rápido antes de que otro trozo de hielo gigante golpee la nave Podría romperla Ese es el problema La nave E está atorada en un trozo de hielo gigante Y no podemos sacarla ¡Oh! Esperen, camaradas Saldré en la nave E para revolcarlos Espero puedas encontrarnos, Quasi El choque dañó el localizador Y nos movemos muy rápido Veo muchos pedazos de hielo Pero ninguno con la nave Seguiré buscando Espero que Quasi nos encuentre Y pronto ¡Oh, oh! Vamos directo hacia otro iceberg ¡Santas aletas! Abandona la nave Pepe ¿Dónde está la nave E? ¡Mira! ¡No! Descuida Solo hay que trepar a la cima y romper el hielo alrededor de la nave ¿Trepar a la cima? Sí Podemos hacerlo Somos un equipo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Sí Así es Ahora El problema será ¿Cómo desatorar la nave de este trozo de hielo gigante? Ay Ver tanto hielo me está mareando No sé hacia dónde voy Capitán ¡Adelante, Capitán! Perdimos el contacto radar con la nave Equasi Deben estar por ahí ¡Sigue buscando! Ay Los he buscado por todas partes Pero solo he encontrado hielo, hielo y más hielo ¿Qué fue eso? Suena como el acordeón del Capitán Bigotes gatunos Estaba equivocado No es el Capitán Son las orcas Tal vez puedan ayudarme Miren ¡Es Quasi! ¡Hola, Quasi! ¡Hola! ¡Hola! Las oí cantar, amigas Pensé que se trataba del Capitán Polar ¿El Capitán Polar? Acabamos de estar con él y Pepe hace un momento Sí Pero no pudieron llegar a casa La nave Echocó y ahora están perdidos por alguna parte del hielo ¡No, no puede ser! Descuida, Quasi Las orcas te ayudaremos a encontrarlos Oh, no El iceberg se está partiendo por la mitad Pepe ¡Salta! Sujétate Hay que estar cerca de la nave ¡Salta otra vez! Pepe ¡Pasa sobre mí ahora! ¡Sí! Te tengo ¡Niow! Los hemos buscado por todas partes aquí abajo Oigan ¿Qué tal unos saltos de espía? ¿Saltos de espía? ¿Qué es eso? Los saltos de espía es cuando miramos alrededor por sobre el agua ¡Sí! ¡Mírame, Quasi! Bueno, yo no soy una orca pero lo intentaré al estilo pirata ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien! Gracias, camarada pero arriba hay mucho hielo también Deberías quedarte con la manada, Quasi Sí Siempre permanecemos juntos Muy bien ¡Que comiencen los saltos de espía! ¡Niow! ¡Woohoo! Por fin creo que veo algo ¡Es Pepe y el capitán! ¡Los encontramos! ¡Vamos! ¡Los encontramos! ¿Qué pasó? ¡Quasi! ¡Nos encontraste! Sabía que lo harías Sí Gracias a nuestras amigas las orcas ¿Pero dónde está la nave? Allá arriba Aún está atorada en el iceberg ¿Cómo la sacaremos de ahí? Si solo pudiéramos volver a su posición este iceberg Nuestras amigas orcas podrían ayudarnos ¡Sí! Nos encanta volcar el hielo ¿Volcar el hielo? Es lo que hacemos para buscar comida Volcamos los trozos de hielo Observen En sus marcas listos ¡Vuelquen! Las orcas pueden hacer de todo Buen trabajo ahora podemos volver a casa Espero que no choquemos con otro iceberg camino a casa Orcas Ustedes conocen bien estas aguas ¿Pueden guiarnos para salir? Por supuesto ¡Sí! Las orcas y los autonautas siempre unidos Y sé exactamente cómo hacer que el viaje sea más divertido ¿Hay algún médico cerca? Oh no ¿Qué fue lo que te pasó? El arrecife Me arrojaron del arrecife No te preocupes Mi nombre es Pepe y ayudo a todas las criaturas ¿Puedo examinarte? Oh, tan educado Me gusta este Examíname ¿Pero qué es lo que ocurre? No he pensado nada ¿Por qué? Eso sí suena extraño Necesitaremos una radiografía para ver qué está pasando ahí Santas aletas Hay un pequeño camarón dentro de ti Y una estrella de mar Y un caracol Hay todo tipo de criaturas diminutas dentro de ti Por supuesto que sí Soy una esponja de mar Oh, pero siento que hay algo dentro de mí que no debería estar Shillington Te necesitamos en la enfermería ¡Ahora! Oh, esto es maravilloso Nunca he visto un mejor ejemplo de comensalismo ¿Comenza qué? Comensalismo significa que las criaturas dentro de la esponja obtienen un lugar seguro para vivir aunque la esponja no obtenga nada a cambio No en vano dicen que las esponjas somos los hoteles del mar ¿Y eso no te molesta? Oh, no, para nada Nunca he tenido ningún problema Oh, hasta hoy Sí Y si la esponja no está feliz nosotros tampoco Oh ¿Alguien sabe dónde estamos? Sí Nadie se molestó en preguntarnos antes de sacarnos de nuestro recife y meternos en esta bandeja ¿Y qué pasa con todos los pinchazos y esa luz brillante en mis ojos? Vaya, vaya Este era un buen lugar para vivir ¡Pero ya no! ¡Vámonos de aquí! ¡Salgamos de este lugar! ¡Ya no tenemos nada más que estar haciendo aquí! La bandeja se está llenando Busquemos lugares para poner todas estas criaturas ¡Rápido! ¡Lóvete! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! Lo siento Disculpen ¡Cuidado! ¡Miren eso! ¡Ay, ayuda! ¡Al fin! ¡Un cuarto con vistas! Ese es el último, Pepe ¿Te sientes mejor ahora que todos están fuera? No Todavía hay algo ahí adentro ¿Qué podría ser? No lo sé Pero solo hay una forma de averiguarlo Debemos dar un vistazo más de cerca Víctor El esponjoscopio por favor De acuerdo Esto no debería doler pero es posible que sientas cosquillas Veamos por aquí No ¿Ves algo extraño, Pepe? ¡Ajá! Shillington, dime ¿Qué criatura es esa? Parece un piojo Un piojo de ballena ¿Qué estás mirando? Un piojo Es por él que me sentía tan mal Eso no debe estar dentro de mí ¿Me lo dices a mí? Tampoco parece que él se sienta muy bien Por supuesto que no Los piojos de ballena solo sobreviven en las ballenas no dentro de las esponjas Disculpe, señor piojo pero tenemos que sacarlo de esta esponja de inmediato Oh, no No me iré Soy un piojo de ballena No me iré hasta que alguien me encuentre una ballena para vivir Capitán La esponja no se sentirá mejor hasta que el piojo salga de ella Y el piojo no se sentirá mejor hasta que vuelva a estar en una ballena Entonces solo hay una cosa por hacer Pepe Activa la octoalerta Octonautas al cuartel general Octonautas Tenemos que encontrar una ballena para un piojo de ballena enfermo Y debemos darnos prisa Tanto la esponja como el piojo se sienten cada vez peor Hay muchas ballenas nadando en estas aguas Buscaremos la más cercana y le daremos al pequeño náufrago un hogar para vivir Oh, no es tan simple Cuasi Diferentes tipos de piojos de ballena viven en diferentes tipos de ballenas Tenemos que averiguar de qué especie de ballena proviene este piojo Estoy escaneando ahora Ahí Parece que este piojo vino de un cachalote No hay tiempo que perder Octonautas ¡Hagámoslo! No te preocupes Te sacaremos este piojo en poco tiempo Tan pronto como le encontremos un cachalote Se acerca algo grande ¡Avast! ¡Es una ballena! Pero esta es una ballena azul No es un cachalote Sigan buscando amigos Por allá No, esta es una ballena jorobada Lo sabía Empiezo a sentirme un poco mareada ¿Te sientes mareada? ¿Cómo crees que me siento yo? Deprisa, capitán Están empeorando Nos acercamos a otra ballena ahora No sé de qué tipo es, capitán Es un... Es un... ¡Es un cachalote! ¡Excelente! Pepe Prepárate para salir ¡Oh! ¡Oye! No te acerques a mi bebé ¡Oh! La madre de la ballena Los cachalotes harán lo que sea para proteger a las crías Octonautas ¡Sujétense! ¡Oh! 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 Madre cachalote no se rinde Pepe Quasi Yo intentaré distraerla Ustedes pónganle el piojo ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Prepárate, camarada ¡Pingüino abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! De acuerdo, señor piojo Aquí está ¡Oh! ¡No sé si podría hacerlo! ¡Oh! ¡Por todos los cielos! Pero aquí es donde pertenece En un cachalote Estoy muy débil Date prisa, Pepe No sé cuánto tiempo podré mantenerla distraída Tengo algunas complicaciones, capitán Voy a tener que realizar una piojoctomía de emergencia ¿Piojoctomía? ¿Piojoctomía? Pero necesitaré mi maletín médico ¡Ja, ja! Solo dime qué necesitas, camarada Pinzas, Quasi Necesito pinzas No puedo ver dentro de ti Así que avísame cuando me acerque Un poco Un poco a la izquierda Firme ¡Oh! Muy a la izquierda Ahora a la derecha Firme Ya casi lo tienes Firme Y... ¡Detengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estoy en casa! ¿Cómo te sientes? ¡Oh! Ahora que estoy en una ballena ¡Me siento genial! ¡Gracias, Doc! ¿Y qué hay de ti? ¡Me siento genial! Capitán El piojo está en la ballena Repito El piojo está en la ballena Tanto él como la esponja están bien ¡Buen trabajo, Pepe! Esto es fascinante Otro ejemplo de comensalismo El piojo tiene un hogar y a la ballena no le importa en absoluto Pero sí le importa que estemos tan cerca de su bebé Tenemos que salir de aquí ¿Todos listos? Lista ¡Listo, camarada! ¡Ahora! ¡Los tengo! ¡Y no vuelvan! ¡Es bueno estar en casa! ¡Qué bueno verte! ¡Gracias, amigos, sin empujones! Uno a la vez, por favor ¿Cómo están? Adelante, entren ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Miren estas rocas rotas! La ballena debió haber rosado este arrecife Sí El piojo debió haberse caído cuando la ballena arrastró la esponja Bueno, ahora ambos están donde pertenecen sanos y felices y... ¡Disculpe! ¿Tiene espacio para algunos más? Sí, por supuesto Siempre y cuando no seas un piojo de ballena no hay problema ¡Vengan, amigos! ¡Tenemos hogar! ¡Oh, qué bien! ¡Fantástico! 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 Gracias por ver el video.